Y dos mujeres resultaron con heridas de gravedad luego de una explosión de un chimbo de gas en una tortillería en la colonia 21 de febrero de Comayagüela. Las afectadas por la explosión son Merlin Zulema Hernández y Jenny Yamilet Flores, quienes fueron auxiliadas por bomberos y llevadas de emergencia al hospital Escuela Universitario. La más afectada es Merlin Hernández, pues se encuentra en situación de inestabilidad por sufrir quemaduras en el 85% de sus extremidades y su espalda.